Bien, tal como lo habíamos indicado, ya está con nosotros el doctor Joselito Romero Galarza, presidente provincial de la Corte de Justicia. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerle con nosotros en nuestro sede de noticias. Importante gestión que realizan ustedes para ir sabiendo justamente algunos detalles de avances que se han logrado obtener en este campo de la justicia en nuestra provincia. Bienvenido. Muy buenas, señor. Muy bien. Primero comencemos por esto, doctor. ¿Cuáles son las diferencias o cuál es la diferencia entre el área del Consejo de la Judicatura y lo que es la Corte Provincial de Justicia? Bien. Si nosotros revisamos la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 167, determina que la función judicial en el aspecto jurisdiccional tiene una jerarquía que comienza desde la Corte Nacional de Justicia como un órgano de casación y de revisión en materia penal también, las Cortes Provinciales como jueces de segunda instancia, los jueces de primer nivel y los jueces de paz para asuntos de carácter vecinal. En tanto, el órgano administrativo de la función judicial es el Consejo de la Judicatura, cuyo titular es el doctor Gustavo Yal y a nivel provincial tienen sus delegaciones, como en la Provincia del Oro sería el doctor Rómulo Espinosa Caicedo. Es decir, son dos organismos completamente diferentes porque también dentro de la función judicial existen órganos autónomos como es la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Hay partes importantísimas dentro de un esquema tripartito con los operadores de justicia en el ámbito penal, cada uno con sus propias competencias. Pero el órgano administrativo, por un lado, el Consejo de la Judicatura, a la cabeza del doctor Gustavo Yal, y el órgano jurisdiccional como máximo exponente a nivel de justicia ordinaria, que en este caso sería el doctor Carlos Ramírez Romero. Interesante. Todos vinculados en este gran organismo que es la justicia. Sí, efectivamente, con sus propias competencias, con sus propias atribuciones, y cada uno de los funcionarios no puede invadir la competencia de los otros porque son competencias que están plenamente establecidas en la ley. Caso contrario, por expreso mandato constitucional y legal, los operadores de justicia gozamos de esa independencia interna y externa. Por lo tanto, frente a situaciones anómalas que quieran presionar a un operador de justicia, hay mecanismos de carácter administrativo y legal para sancionar estas cuestiones que tiendan a quebrantar la independencia de los operadores de justicia. Usted fue electo presidente de la Corte Provincial el 13 de enero de 2014. Sí. Si tenemos bien fresca la memoria, ¿no? Sí, efectivamente, sí. El 13 de enero de 2014 debemos recordar, y aquí yo creo que la provincia del oro tiene que hacer un agradecimiento público al doctor Gustavo Yal, al actual Consejo de la Judicatura, en virtud de que el incremento de jueces a nivel de la Corte Provincial de Justicia del Oro no se había producido en casi 30 años. Es decir, en 1964 se creó la Corte Provincial de Justicia del Oro con tres magistrados. En 1984 se incrementaron dos jueces, otra sala más. Estamos hablando de seis jueces a nivel de Corte Provincial. En 1990 al presidente de la Corte se le deslindó de esa responsabilidad en sala para que se dedique única y exclusivamente a los asuntos de fueros de corte y a la administración de justicia en la provincia del oro en el tema administrativo también y de control de personal. Es decir, para que se cree otra sala, en este caso la sala de familia, y se incremente el número de jueces, han tenido que transcurrir 30 años y por eso yo creo que la provincia del oro merece que le haga un reconocimiento público al doctor Gustavo Yal porque en realidad este Consejo de la Judicatura es el que ha tomado la decisión de hacer ese incremento. Porque si no hubiese existido esa decisión administrativa, los problemas a nivel de Corte Provincial de Justicia y a nivel de despacho de causas serían un caos. Un caos total. Sí. Actualmente, doctor José Lito Romero, presidente provincial de la Corte de Justicia del Oro, ¿con cuántos juzgados y con cuántos jueces dispone o tiene o cuenta la provincia del oro? Bien, aproximadamente a nivel de jueces de primera instancia, que son los jueces... ¿A qué le denominamos primera instancia? Denominamos jueces de primera instancia los jueces civiles, jueces penales, jueces multicompetentes de los diferentes cantones, por ejemplo, Balsas, Piñas, Aruma, Portobelo, Machala, Santa Rosa, es decir, en las diferentes judicaturas que existen. Son jueces de primer nivel porque ante estos jueces es donde las partes, cuando tienen una pretensión, presentan su demanda y tramitan hasta resolverla. Luego vienen los jueces de apelación o de segunda instancia, que son las Cortes Provinciales de Justicia. En ese nivel es el que nos encontramos nosotros como Cortes de Apelación porque revisamos si los jueces de primer nivel han actuado conforme a derecho. Caso contrario, si observamos que el proceso no se lo ha llevado de la mejor manera, tenemos la potestad. En muchos de los casos, si es que hay violaciones al debido proceso, declarar la nulidad de ese expediente, o en otros casos simplemente ratificar esa resolución, reformarla o revocarla de acuerdo a los méritos del proceso. Interesante. Habiendo sido que hubo este incremento de jueces y estas modificaciones positivas que ha hecho el Consejo de la Judicatura, en este caso, hablando como resumen del año 2014, ¿cómo se estuvieron atendiendo las causas? ¿Cuáles son los cuadros estadísticos que manejamos en la provincia de Loro? Bueno, la estadística que nos ha facilitado el Consejo de la Judicatura para la provincia de Loro es que las salas civil que tienen causas represadas en este rato deben estar cerca de unas 2.000 causas represadas porque debemos recordar que meses atrás el Consejo de la Judicatura tomó una sabia decisión de trasladar más de 500 procesos de la sala civil a la sala de familia para que ayuden a resolver esas causas represadas. Entonces, consideramos que quedarán unas 2.000 causas que tendríamos que determinar el número exacto. Entonces, si comparamos para el año 2014 el número de causas que le ingresaron a la sala civil versus el número de causas que despacharon tenemos un índice favorable es decir, despacharon más causas de las que ingresaron. Lo mismo sucede con la sala penal que ha despachado más causas de las que han ingresado y por eso la sala penal a nivel nacional fue reconocida como la sala con el mayor índice de despacho de causas y el Consejo de la Judicatura les hizo un reconocimiento público a la sala penal. A nivel nacional, la Corte Provincial de Justicia del Oro sus diferentes estamentos estamos entre una de las mejores del país estamos, creo que por los datos estadísticos en el segundo puesto a nivel nacional en despacho de causas. ¿Mayor agilidad? Sí, efectivamente yo creo que lo que hemos hecho como provincia por el año 2014 es fundamental porque ha habido ese compromiso institucional de los operadores de justicia de despachar ese sacrificio muchas de las veces los usuarios y usuarias no comprenden esa situación puertas adentro hay jueces y juezas que se quedan fuera de las horas de trabajo sacrifican muchas de las veces fines de semana por despachar las causas indudablemente que todo proceso es importante para las partes procesales porque su proceso es el que realmente importa y usted lo entiende a la perfección porque aunque está como presidente de la Corte Provincial de Justicia al mismo tiempo también está encargado como juez en una sala sí, efectivamente una de las decisiones tiene las dos funciones en este momento sí, sí, efectivamente una de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial y al pedido que hizo el doctor Gustavo Yals de que colaboremos en este represamiento de causas es que el Consejo de la Judicatura tomó esa decisión de que el presidente siga también perteneciendo a la sala ayude, coadyuve a lograr el despacho oportuno de las causas por eso les digo que tengo en este rato un triple recargo de trabajo que lo asumimos con total responsabilidad porque cumplimos igual a cabalidad el despacho de las causas de la sala de familia igual que los demás compañeros y compañeras no es que tengo menos trabajo que ellos también tengo el despacho de causas propias de la Corte Provincial de Justicia del Oro y así mismo la representación protocolaria de la Corte Provincial a nivel de la provincia del Oro entonces tres funciones que las cumplimos ahí con sacrificios multiplicándose un poco pero se lo logra cumplir efectivamente interesante ahora hablando de justamente el incremento de jueces que ha habido también esto esto conlleva la responsabilidad de ver la idoneidad de los magistrados de los jueces que se ha hecho para cómo avanzó este proceso de evaluaciones para ver justamente el desempeño correcto de los jueces qué luz qué cuadros estadísticos echó la evaluación bien este a nivel de selección de jueces existen múltiples mecanismos de evaluación para que un operador de justicia o un abogado o abogada sea designado juez o jueza en otros en otros países apuntan bastante a la cuestión ética antes que a la a cuestiones de carácter académico en el país los jueces y juezas somos elegidos mediante concursos de méritos y oposición y podemos decir que la gran mayoría de operadores de justicia a nivel de la provincia de Loro tienen títulos de cuarto nivel entonces pero lo ético del operador de justicia se demuestra en el día a día cómo hace las cosas y cuál es la percepción que tiene el ciudadano y ciudadana de tal o cual juez eso es lo importante porque no necesariamente el tema va por estar o no en desacuerdo con una sentencia porque yo juez puedo tener una visión respecto de la solución de un conflicto la parte actora quien presenta por ejemplo un juicio de divorcio lo presenta porque piensa que tiene la razón ¿verdad? y quizás otra parte dice no no tiene la razón y presenta sus propias excepciones pero en último de los casos quien decide no es ni la parte actora ni la parte demandada sino es el juez y puede darle la razón a la parte demandada y la parte actora decir no me satisface eso o no está conforme a mis pretensiones pero ahí viene la apelación de esa resolución para que se analice si ese tema si esa resolución fue la correcta o no por ejemplo en el año 2014 el proceso de evaluación ha sido muy positiva para la provincia del oro ya le comentaba que estamos a nivel nacional entre las mejores del país y en el tema de despacho es fundamental tenemos índices de despacho muy superior a los que han ingresado por eso la evaluación la hemos superado con facilidad en este proceso en el 2014 hoy para el 2015 estamos siendo evaluados no solo en cantidad sino también en calidad es decir cómo estamos fundamentando y cómo estamos motivando las resoluciones los operadores de justicia es decir cada año la evaluación se vuelve más compleja y más difícil pero igual tenemos la convicción de que vamos a superar todos estos parámetros algo interesante que también queríamos destacar es el cuadro de la galería de presidentes no había esto aquí en la provincia del oro sí le comento que ¿dónde la reubicaron finalmente? debemos recordar que el proceso de remodelación de la corte provincial de justicia del oro data de algunos años atrás que durante el proceso de remodelación por descuido aquí no vamos a echar no vamos a buscar culpables porque no no solucionamos nada no solucionamos el tema pero resulta ser que había un salón auditorio donde estaba toda la galería de expresidentes y con el proceso de renovación se desaparecieron fueron a parar muchos de esos cuadros en bodegas y cuando llegamos a la presidencia lo que nos preocupamos es de recuperar de rescatar esa memoria histórica tanto del artífice de la creación de la corte provincial de justicia del oro como el doctor Francisco Shortis y esa galería de expresidentes y aquí yo también debo hacer un público agradecimiento a todos los familiares a expresidentes que colaboraron para que sea posible esta reinauguración de esta galería la corte no tiene un espacio físico lo ideal sería tenerlo en un salón auditorio pero el salón auditorio no está estructurado de tal manera como para tener esta galería de presidentes en todo caso por el momento la tenemos en la presidencia de la corte y aspiramos que en los meses posteriores tener un lugar donde poder colocar definitivamente aquí sobresale sobresale mucho el cuadro del doctor Francisco Ochoa Ortiz él tuvo que ver mucho en la creación de la corte provincial de justicia y ustedes le rendieron un homenaje efectivamente el doctor Francisco Ochoa Ortiz debemos recordar que fue el primer orense en presidir la corte suprema de justicia hoy corte nacional de justicia y a través de esta alta función del estado incentivó coadyuvó y fue el artífice para que se cree la corte superior de justicia del oro en el año de 1964 debemos recordar que la provincia del oro para el año de 1964 estaba dividida jurisdiccionalmente hablando en dos provincias la parte alta dependía de Loja y la parte baja de Guayaquil es decir los jueces de Piñas Zaruma básicamente los cantones de la parte alta dependían de Loja los jueces eran nombrados de Loja los juicios se iban a Loja y los juicios de la parte baja Machala Pasaje Santa Rosa después Arenillas se iban a Guayaquil entonces no teníamos vías de primer nivel y consideramos que este acto histórico de crear la corte provincial de justicia del oro viene a consolidar la provincia porque si bien es verdad hace muchas décadas atrás habíamos obtenido que se haga provincia el oro todas las instituciones tema justicia estaba dividido entonces es importante y por eso le hicimos un homenaje público al doctor Francisco Echor Ortiz y en la sesión solemne entregamos un reconocimiento a sus familiares que gustoso acudieron de la ciudad de Quito bien este año ya estamos en un nuevo año 2015 en donde pues seguramente tienen ustedes muchas proyecciones como corte provincial de justicia ¿a dónde quiere llegar la justicia en el país en el oro básicamente qué parámetros queremos alcanzar como meta para este 2015? bueno yo creo que nosotros debemos apuntar el tema desde diferentes aristas en primer lugar como operadores de justicia lo que nos interesa es una justicia ágil y eficiente una justicia donde el ciudadano y ciudadana cuando lea un fallo lea la motivación de por qué el juez resolvió de esta manera quede satisfecho no necesariamente coincida con esa con lo que decide el juez pero que quede satisfecho en su motivación entonces eso es uno de los principales objetivos que nosotros debemos lograr como operadores de justicia un objetivo que también deberíamos nosotros luchar y tener pendiente es a la ciudadanía hacerles conocer que si bien es verdad la ciudadanía tiene derechos tiene derechos y por ejemplo los mecanismos de sanción administrativa o el inicio de sumarios administrativos es un derecho del ciudadano y ciudadana frente a un caso de incorrección frente a un error inexcusable frente a una falta de motivación o diversos factores que coadyuven a que un operador de justicia esté inmerso o una causal para ya sea imponerle una multa destituirlo suspenderlo no es menos cierto que a veces se tergiversa el tema y se piensa que a través de la queja va a conseguir que el juez le resuelva de determinada manera o no entonces eso el abogado de libre ejercicio profesional el ciudadano y ciudadana que tiene un conflicto dentro de la administración de justicia tener claro que son mecanismos mecanismos que da la ley para que se puedan sancionar a malos elementos pero no son mecanismos que sirvan de presión para el operador de justicia porque si es que eso se evidencia el consejo de la judicatura por expreso mandato legal tiene que tomar las acciones necesarias para impedir que la queja se convierta en chantajes a los operadores de justicia entonces esos son son temas importantes recomendaciones para los abogados también si efectivamente otro de los temas que también nos nos preocupa es que se creen más judicaturas pero eso ya tendríamos que coordinarlas directamente con el consejo de la judicatura porque ellos son los que manejan las estadísticas informes y determinar que es lo más conveniente en ese aspecto por ejemplo algunos abogados de pasaje comentaban que si bien es verdad el promedio Ecuador cumple el estándar del promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 100 mil habitantes habría que determinar si esos 11 jueces están debidamente distribuidos porque me hacían notar que en pasaje por ejemplo creo que hay 5 jueces para más de 100 mil habitantes entonces si bien es verdad tenemos el promedio latinoamericano como provincia pero ya como cantón no tenemos hasta que punto habría que analizar por ejemplo si es necesario que un determinado cantón tenga 2 jueces de lo civil cuando la carga de trabajo no representa la necesidad de tener 2 judicaturas o tener otra judicatura donde tenga 5 o 6 juicios al año cuando hayan otros cantones cuando hay otros cantones donde faltan jueces entonces ¿qué haría para tratar de equilibrar esto? ¿cuál sería la propuesta? como yo le decía a usted esos son temas ya de carácter eminentemente administrativo que no le corresponde al presidente sino a la judicatura no le corresponde al presidente meterse en esos temas pero si en el tema de que el juez tenga las condiciones necesarias para que pueda desarrollar de mejor manera sus funciones las comodidades por ejemplo un edificio donde cuente con toda la infraestructura necesaria donde hayan equipos informáticos para grabar audiencias donde existan aires acondicionados para que se puedan llevar las audiencias de mejor manera donde hayan salas de audiencias entonces esa es una labor que el consejo de la judicatura tiene que aportar para que el juez no se preocupe sino únicamente de despachar las causas hacerlo en forma rápida ágil y oportuna interesante estamos seguros que estas propuestas estas iniciativas de cristalizarse serían buenas y para el sistema provincial de la provincia se nos termina el tiempo doctor pero por ejemplo algo te comento y este también queremos hemos venido impulsando pero se nos ha quedado pendiente la implementación de la biblioteca nuestra aspiración hubiese sido una biblioteca a nivel provincial contar con los libros necesarios para que sea tema de consulta no solo de operadores de justicia sino también de abogados en libre ejercicio profesional lamentablemente cuestiones de espacio físico la corte no cuenta con espacios físicos donde implementar pero por lo menos vamos a coadyuvar para que la presidencia tenga una biblioteca para que todos los operadores de justicia puedan acceder a esa biblioteca de la corte ya sea en físico o virtual entonces vamos a iniciar una campaña para que los operadores de justicia los servidores judiciales nos donen un libro de diferentes materias hacer la clasificación y esté para el uso de todos los jueces y juezas y servidores judiciales y si es posible también para la fiscalía y defensoría pública interesante porque eso da la facilidad de que bueno puede ser que en la casa tiene todo el abogado el juez tiene toda la información a la mano pero que esté en la corte que es donde toca a veces tomar una decisión rápida para evitar los procesos bueno vamos aquí si exactamente y ahí la presidencia va a estar abierta para que los compañeros y compañeras judiciales puedan hacer las consultas necesarias está una meta una meta más para el 2015 entonces estamos seguros que lo va a cristalizar doctor como siempre un gusto tenerle con nosotros las puertas de TV Oro Canal 2 están abiertas para la justicia todo lo que se quiera difundir y transmitir a nuestros televidentes nos despedimos muchas gracias pase muy bien gracias a ustedes también amigos televidentes será hasta el día de mañana con más noticias que la pasen bien un fuerte abrazo para todos